Hola, 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 voy a esperar a que se conecten para hablar con ustedes un ratito. Romance González, un saludo a Brian, a Minor, a todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Hoy quiero hablar varias cosas con ustedes, pero tengo un poquito de tiempo, así que conéctense, conéctense. Chiquillos, está en mi cuarto, esta es mi cama, sencillita. Hola, hola Rubén, hola Esteban. No, Leo, es que yo no hago largo. Ni de cerca. Tengo miopía y atismatismo. Voy, tengo que hacer algo con eso y usar antiguos, pero no me gusta, no soporto. Chiquillos, conéctense, conéctense para hablar un ratito. Bueno, ay, tengo que ahogarme un ratito, así que van a tener que tener paciencia. Bueno, quería comentarles que hoy a las 8 en punto de la noche en nuestro Facebook de Ticas con Montserrat y Hazel vamos a estar tocando un tema buenísimo para todas las mujeres. ¿Qué es ser mujeres? El tema de hoy. También el pata con Bismar Mendes les va a dar un tip ahí de estilo de vida saludable que está demasiado gracioso. Deberían de verlo, así que súper invitados a que se conecten con Ticas, la revista Ahoritica, una hora, si Dios lo permite, a las 8 en punto de la noche. La semana pasada tuvimos el primer programa. Muchísimas gracias a todos los que se estén conectando y compartiendo el video de todos. Gracias por el apoyo. Para los que no saben qué es Ticas, la revista es una revista que estoy trabajando en conjunto de mi compañera Hazel Valverde y estamos muy entusiasmadas para poder ayudar a muchas chicas que lo necesitan. Si ustedes quieren saber más acerca de esto, mañana de boca en boca voy a estar contándolo al aire. Chiquillos, muchas gracias, corazón. Rica, ya salió. Ustedes saben que uno como mujer responde más las cosas como lindas, delicadas y elegantes. Las cosas así como más, uno casi no las contesta. Eso es un tip para todos los chicos. Bueno, hace unos días un medio de comunicación estuvo hablando de, yo lo siento como ofenderme por mi cara, mi físico. Y quería hablar de este tema con todos ustedes porque ustedes son los que me siguen, son los que me quieren muchísimo y son los que siempre están ahí con esos mensajitos que están poniendo ahí. Todos lindos. Chiquillos, chiquillos, quiero hablar con ustedes de este tema, gracias a la gente que me lo mandó, que se estuvo comunicando ahí conmigo y que eso estaba pasando. Resulta que estaban diciendo que ya yo me estoy excediendo en operaciones y que no sé qué y que me vivo haciendo cosas y la, la, la. Yo esto lo veo más bien como un bullying al final porque ahora que hay tantas campañas de que respetemos a los demás, de que todos somos iguales, etcétera, etcétera. Yo me pregunto por qué la gente se mete tanto en eso, o sea, por qué se fijan tanto en eso y todo eso tiene que ser un tema. Quiero aclararles desde que yo me hice mi reconstrucción en los labios y en la nariz, porque mucha gente habla sin saber y creen que uno llegó y se hizo todo porque quería. Yo en ti cada revista, en una semana y media voy a estar explicando punto por punto, perdón, por qué tuve que hacerme la cirugía reconstructiva en los labios y en la nariz. La halogenosis es un biopolímero que va creciendo y va deformando el rostro. El cuerpo intenta rechazar esa sustancia y crea como una inflamación. Chiquillos, a mí, la verdad, el proceso que he tenido con respecto a este tema ha sido demasiado complicado porque he tenido que tener mucha paciencia, la gente opina, la gente habla lo que no sabe. Y de repente yo no he explicado punto por punto de qué se trató el proceso que yo tuve que vivir. En ti cada revista yo lo voy a hablar con el especialista que me trató, con la doctora Ana Zúñiga y con el doctor Manuel Pisa. Esta cirugía reconstructiva para mí fue realmente casi un trauma. En este, en el video que voy a subir, en ti cada revista, les voy a mostrar el antes, el después, el durante. Les voy a enseñar los labios abiertos de aquí hasta aquí, toda abierta, toda cosida. Fue una cirugía realmente muy heavy. La nariz también, o sea, una cirugía que yo hasta el día de hoy no puedo ni siquiera ver. Entonces, sí, es un proceso muy doloroso y me duele muchísimo que la gente lo agarre a uno de piñata con ese tema porque ni siquiera saben por qué me la tuve que hacer, lo que sufrí, el proceso que tuve que pasar antes de hacerme la cirugía y tomar la decisión porque no es fácil. Y, por supuesto, el proceso. Ustedes ven que cuando yo hablo hago como así y es porque yo tengo tanta sensibilidad en los labios que no aguanto ni siquiera el aire y eso tiene que tener un proceso de recuperación. Yo, después de eso, no me he hecho nada y me da risa que la gente dice que es que me pongo botox y no sé qué. Les puedo poner aquí a mi doctora y yo no me tengo que inyectar eso, estoy todavía muy joven. O sea, yo no me pongo esas cosas. Y, de verdad, me duele demasiado que, de verdad, la gente hable y hable y hable y ni siquiera me conocen, no saben cuál fue el proceso que yo tuve que pasar, que también fue a la larga un poco hasta traumático. Entonces, no sé, quiero invitarlos a que, de verdad, en dos semanas puedan ir a la revista de ticas con Montserrat y Hazel en Facebook. Voy a estar hablando de esto. Van a ver imágenes demasiado ojo dramáticas porque voy a poner hasta el proceso de las cirugías y les voy a explicar con exactitud qué fue lo que me hicieron. También me tuvieron que abrir la boca y la nariz y sacarme todos esos, toda esa sustancia que yo tenía ahí. Por una mala decisión, por lo que sea, pero bueno, fue un proceso y yo creo que también uno merece respeto cuando ya es algo reconstructivo que pudo haber tocado los sentimientos de algo, de una autoestima de alguien y en eso me voy a enfocar, en ese proceso de autoestima y de muchas cosas que uno tiene que ir superando. Lo quería aclarar porque para mí es muy importante, yo igual he aprendido que uno se hace las cosas o uno, no sé, estudia la carrera que quiere por uno, se viste como quiere por uno y hace las cosas de la manera que a uno más le convienen y le corresponden hacerlas y los demás de a uno no le va a quedar bien a nadie, nunca le va a quedar bien a nadie. Así que, nada, quería aclararlo, quería hablar con ustedes de esto, quería saber qué opinan. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sé, yo sé, Tati, creo que dice ahí, espérense chiquis, es que no leo. Yo sé que yo no haría ni siquiera de perder el tiempo ni nada en esto, pero sí lo quiero hacer con ustedes porque quiero que conozcan mi corazón, quiero que conozcan lo que hay, que hay en mí y quiero que de mi boca entiendan o pueda yo explicarles cómo son las situaciones y cómo pasan las cosas. Que si soy bonito o fea, chiquillos, vean, a estas alturas de mi vida ya ni siquiera en eso me fijo. Ya no es como un tema relevante en mi vida. Ahora estoy estudiando, voy a matricular mi segunda carrera ya y estoy demasiado entusiasmada con este proyecto de TICAS, con las cosas que tengo que hacer presentando, ir creciendo poco a poco como me lo están poniendo aquí y realmente eso es lo que importa, los sentimientos, la gente, la esencia, de dónde venimos, de cómo podemos ayudar a los demás y en eso estoy enfocada hoy por hoy, estoy muy enfocada en ayudar a la gente que han pasado por las mismas situaciones que yo he pasado, porque al final ser conocida y estar en la plataforma en la que estoy para no hacer nada, digamos, yo siento que no vale la pena. Creo que uno tiene que usar los medios y el lugar donde lo ha puesto uno para ayudar a los demás y ir creciendo. Así que estoy muy contenta con mi carrera, ahora no tengo tiempo, pero para nada. Fue un milagro que saliera hoy peinada al aire y todo, porque ahorita estoy enfocada en esas cosas. Así que quiero aclararlo, quiero invitarlos a que vean hoy TICAS la revista, métanse ahí de una vez, ahorita les voy a poner un history con los links para que puedan conectarse ahorita a las 8 de la noche con nosotras y puedan aprender. El programa es grabado, pero ustedes lo van a poder ver en vivo. ¿Para qué? Para que puedan interactuar con nosotras y también nos cuenten de qué quieren hablar y demás. Ok, me retiro porque ya hablé demasiado. ¿Qué estudio? Estudio producción audiovisual. Dejé a la mitad relaciones públicas y tengo que retomarla. La voy a retomar y la voy a terminar, la quiero terminar. Y también me gustaría luego estudiar otra cosa que tiene que ver con la realización de eventos, porque me gusta muchísimo eso. Pero en este momento estoy cursando producción audiovisual y eso me gusta mucho. Muchas gracias, chiquillos, por los mensajes que me están mandando. José, Garnier, gracias, yo también, yo también, yo también. Y yo creo, chiquis, que eso es lo más importante. Si ustedes quieren hacer algo, de verdad, luchen por eso. Otra cosa que quiero hacer es meterme otra vez a clases de baile, que eso es muy importante. Cuando uno tiene un sueño, un anhelo y una pasión, tiene que realizarlas. ¿Qué les parece, chiquis? Sí, nos vemos ahora a las ocho, entonces, los quiero muchísimo. Gracias por todos los comentarios. ¿Qué hablar? Ay, no veo. Muchas gracias, Marvy. A Jason. A Coto. Ajá, ¿y usted dónde lleva? A ver, a ver, a ver. Ay. Gasparin25. Yo también llevo producción audiovisual. Qué chiva, eso es una carrera muy chiva. Uno aprende montones de todo lo que tiene que ver con detrás de cámaras y estar detrás de todo. Hansel Alfaro, mi compañero preferido. Que se me va para Estados Unidos. Pero bueno, entonces, chiquillos, en eso quedamos. Los quiero muchísimo. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos ahora más tarde. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.